Es la mayor incautación de oro en Chile. Organización transnacional operando en el país, consiguieron exportar 24 mil millones de pesos en metal dorado. La llamaron Operación Rey Midas, como el rey griego que según la mitología convertía en oro todo lo que tocaba. Ellos también eran empresarios dedicados al contrabando de este preciado metal. Por lo tanto aquí se preocupaban incluso de dejarlo en lingotes que sea mucho más atractivo para poder exportarlo y hacerlo aparentar como un oro que es un oro nacional. Y el oro está llegando a ser cotizado en 50 millones de pesos en moneda local, más o menos, para tomar una dimensión. Entonces estamos hablando de un negocio que es sumamente lucrativo de ese punto de vista. El oro era extraído ilegalmente de la Amazonía de Perú y Bolivia. Llegaba a Chile a través de pasos no habilitados. En el país era trabajado para luego exportarlo a Suiza y Dubái en los Emiratos Árabes. Vulneraban la aduana, no pagaban impuestos ni aranceles. Así lo hicieron desde 2017 a la fecha. Identificamos que eran clanes familiares, cada uno con su empresa. Por eso nosotros estábamos hablando de una organización de tipo con características de cartel, porque actuaban de manera... No es un gran líder que los dirigía a todos, sino que habían, obviamente, grupos que eran más importantes que otros, sino que actúan de manera colaborativa. Ellos son, según la PDI, los líderes del cartel de oro, hombres que promedian los 55 años, todos empresarios con inversiones en la bolsa. Creaban sociedades y compraban propiedades de alto valor con el fin de lavar el dinero del contrabando. 20 años tenía Harold Vilches Pizarro cuando se convirtió en el rey del oro chileno. Así es conocido uno de los primeros imputados por tráfico de oro en Chile. En la operación Rey Midas fue detenido Harold Pizarro, su tío. La organización está compuesta en su mayoría por familiares. Realizaban transferencias entre ellos para blanquear el dinero. Eran dueños de empresas exportadoras, de casas de cambio, de transportes, de fundiciones y de joyerías. Con estas sociedades emitían boletas ideológicamente falsas. Nosotros teníamos 990 mil dólares. Algo así, ¿sáquete la cuesta tú? Y hemos devuelto 450. O sea, tenemos 500 mil, más o menos. Y encontramos incluso personas que estaban en situación de calle que habían utilizado para crear empresas. Se facilitaban facturas, se proveían de oro, abastecían el mercado local. Y esas son características, son propias de los carteles de droga. En total, 35 personas fueron detenidas, de los cuales 3 están en prisión preventiva, que corresponden a los líderes del cartel. Se les incautó 12 mil millones de pesos entre propiedades, dinero y, por supuesto, oro. ¡Gracias!